El Corte de la Iglesia 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 No, no, pero él era una persona que circulaba tranquilamente por cualquier lado No veías que se cuidara de algo, que ande camuflado o que ande escondiéndose de alguien, no, si hubiese me encontrara en la Iglesia venís, vamos a tomar un café, dale, vamos. Lo que pasa es que después que se instalan y en este caso en particular, creo que eran más de diez años, evidentemente es un lugar que integra, digo, que recibe abiertamente gente que viene del exterior y tenemos una historia más de nosotros somos, no charrúas sino que conformados por emigrantes, lo de las charrúas es un mito, pero en definitiva creo que eso ayuda a que se puedan instalar tranquilamente y además de no pasar nada que se pechen con la ley es muy difícil que la autoridad local pueda llegar a la información porque se va a desarrollar en paz en tranquilidad en el barrio sin llamar la atención a nada salvo que haya un accidente de tránsito o un incidente en la calle una denuncia de una situación dentro del hogar no 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 no